Música Amigas y amigos, me da mucho gusto volver a saludarlos en esta importante plataforma de plan informativo y compartir con ustedes un tema que debe merecer toda nuestra atención, el populismo contra el pueblo. Para Nati es un secreto que el presidente López Obrador se ha dedicado toda su vida a polarizar y dividir a la sociedad en dos grandes vanos, buenos y malos. Los primeros son aquellos que aceptan ciegamente sus decisiones y los segundos quienes las cuestionamos y pedimos explicaciones racionales sobre su factibilidad o legalidad. El presidente de la República ha convertido el ejercicio de gobierno en un acto de fe. Todos los días nos exige confiar en las decisiones que toma, sin dar pruebas o argumentos que las justifiquen, a pesar de que en la gran mayoría de las ocasiones es la realidad la que termina por desmentir o desacreditar las principales acciones de gobierno. La cancelación del aeropuerto, la equivocada política para combatir el huachicol, la descalificación de las calificadoras, las consultas al margen de la ley, la derogación de la reforma educativa o la persecución de los organismos autónomos, son decisiones lamentables pero explicables en la lógica política de López Obrador y su necesidad de usar el Estado para golpear a sus adversarios y beneficiar a sus aliados. Pero la falta de contrapesos y de autocrítica le han sentado muy mal a la autodenominada Cuarta T. Con el ejercicio de gobierno, no solo ha perdido capacidad para rectificar sus malas decisiones, sino que además ha tomado otras que también han lastimado a grupos vulnerables de la sociedad y a sectores organizados que en el ejercicio pasado le dieron su confianza y su voto. Es el caso de los artistas a quienes redujo el presupuesto al punto que tuvieron que cancelar la ceremonia de la entrega de las diosas de plata, los académicos a quienes retuvo el financiamiento para salir del país a realizar investigaciones, los atletas de alto rendimiento a quienes les bajó significativamente sus becas, las mujeres trabajadoras a quienes despojó de estancias infantiles y a cientos de miles de padres y madres de familia a quienes les quitó medicamentos y tratamientos para atender el cáncer o el SIDA. La única prioridad del actual gobierno ha sido regalar dinero público a través de programas sin objetivos, trascendencia o reglas de operación claras, pero que le permiten generar un mecanismo clientelar que es altamente eficaz como fondo revolvente en los procesos electorales. Pero eso no es todo. La austeridad en lo verdaderamente necesario y el despilparro en lo superficial como los alimentos gourmet para los funcionarios del CONACYT, la compra de estallos de béisbol o el mantenimiento millonario de un avión presidencial que no se usa, están mandando pésimas señales a los mercados y a las inversionistas, lo que provoca que prácticamente cada vez se reduzcan la expectativa de crecimiento de nuestro país. El desenlace de esta historia ya lo conocemos. Crisis económica, desempleo, violencia y estallido social. La gran paradoja del populismo a la mexicana que implementa López Obrador es que su principal víctima es el pueblo de México. Ojalá que el presidente rectifique antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias.